He descubierto que Luminar Neo es uno de los software más potentes y más sencillos de utilizar para conseguir procesados increíbles de la vía láctea. Por eso, en este vídeo voy a enseñarte el flujo de trabajo que me ha permitido pasar de una imagen como esta a esta otra. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar. Ponte cómodo, porque vamos a ello. Te recuerdo que Luminar Neo es un software que se puede adquirir como licencia anual renovable por 59€, lo que nos daría derecho a todas las actualizaciones que se vayan lanzando y a las nuevas versiones que vayan saliendo, o como licencia perpetua por 99€. De esta manera el programa será nuestro, pero si queremos adquirir futuras versiones que se lancen, tendremos que volver a pagar. Y en ambos casos te ahorrarás 10€ sobre estos precios aplicando el código promocional Natural durante tu compra. En otros vídeos del canal ya te he enseñado algunas de las funciones y herramientas por inteligencia artificial que implementa Luminar Neo. Y en algunos de los comentarios que me habéis ido haciendo en estos vídeos me habéis pedido que os traiga un procesado completo de vía láctea con Luminar Neo. Así que esto es justo lo que voy a enseñaros en este vídeo. Voy a enseñaros el flujo de trabajo que he desarrollado para conseguir procesados impactantes de la vía láctea con Luminar Neo. Vámonos al ordenador y vamos a verlo. Bien, pues aquí estamos en Luminar Neo y esta es la fotografía con la que vamos a trabajar la vía láctea en este programa. Esta fotografía que tengo aquí es un apilado de la vía láctea disparada directamente con la cámara desde trípode sin ningún tipo de tracker ni nada por el estilo. Si quieres saber cómo realicé esta fotografía te la dejo en esta etiqueta que tienes por aquí. Como puedes ver se trata de una imagen bastante limpia. Es una imagen muy muy buena de la vía láctea disparada en los picos de Europa con la vía láctea situada sobre el pico naranjo de Bulnes que es una montaña icónica de los picos de Europa. Y como puedes ver tenemos muchísima información, tenemos nebulosas, tenemos un montón de estructura, las estrellas muestran una pequeñita traza porque como te he dicho está realizada sin tracker ni nada por el estilo. Pero tenemos muchísima información para conseguir una gran fotografía de vía láctea. Así que vamos a ver lo que puede hacer Luminar Neo con esta imagen. Me vengo por aquí hasta la pestaña editar y vamos a empezar a trabajar en ella. Mis procesados de vía láctea con Luminar Neo los hago en tres fases diferentes. Una primera fase en la que voy a trabajar el primer plano, en este caso las montañas que tengo por aquí. Una segunda fase en la que voy a trabajar el cielo y una tercera fase en la que voy a trabajar directamente la vía láctea. Pero antes de trabajar estas fases lo primero que voy a hacer va a ser irme hasta esenciales a la opción de revelado para pegarle un pequeñito ajuste a la fotografía. Básicamente voy a levantar un poquito las sombras para darle un poco más de luz al primer plano. Voy a bajar un poco las altas luces y solamente con esto ya tenemos el punto de partida para empezar a trabajar estas tres fases. Así que vamos con la primera de ellas. Vamos a trabajar el primer plano de la fotografía. Para esto tenemos que hacer una selección en nuestra fotografía y la primera herramienta con la que voy a trabajar es con la de revelado. Así que me voy a venir aquí y voy a crear la máscara directamente desde aquí, desde uso de máscara. Fíjate que por aquí tenemos una máscara por inteligencia artificial. Si pinchamos en ella automáticamente Luminar Neo va a detectar qué tenemos en la fotografía y como puedes ver nos dice que detecta montañas. Con lo cual vamos a seleccionar las montañas. Y ahí tenemos nuestra máscara hecha. Fíjate, súper, súper rápido y además una máscara muy, muy bien ajustada a ese primer plano. Tan sencillo como eso. Ya tenemos nuestra máscara creada. Además esta máscara la vamos a poder ir copiando y pegando en las diferentes herramientas que vamos a utilizar. Por eso nos vamos a venir hasta aquí, vamos a venir hasta acciones de la máscara y vamos a copiarla. Como puedes ver aquí tenemos mostrar, tenemos la máscara, pues la copiamos para trabajar en diferentes herramientas. Así que con la máscara ya realizada me vengo hasta ajustes y lo primero que quiero hacer es compensar estos negros tan profundos que tengo aquí y este tono verdoso que tengo en el primer plano. Así que lo que voy a hacer va a ser levantar las sombras de la fotografía, me voy a venir a color y como te he dicho voy a compensar ese tono verdoso. Como puedes ver también tengo un tono rojizo. Ahora vamos a intentar corregirlo. Desde aquí voy a compensar hacia magenta y desde aquí hacia azul. Como puedes ver ya tenemos ahí ese primer ajuste que nos deja un tono bastante rojizo por aquí por unas luces que había aquí en la parte de abajo del valle que iluminaba en esta parte de las montañas pero que ahora vamos a corregir. De hecho vamos a corregirlo ya yéndonos hasta la opción de color y aquí lo que vamos a hacer va a ser pegar la máscara en la que estamos trabajando que es la máscara del primer plano. Así que nos venimos a uso de máscara, acciones de la máscara, pegar. Y ahora tenemos exactamente la misma máscara sobre la que trabajar. Así que me vengo hasta ajustes, abro el deslizador de HSL y lo que quiero hacer es corregir esos tonos rojos. Así que me vengo hasta saturación y en los rojos lo que voy a hacer va a ser bajar en los rojos y en los magentas. Voy a aprovechar también y voy a levantar un poquito los naranjas y los amarillos. Bien, ahora este primer plano se me ha vuelto un poquito verdoso y realmente este tono verde en realidad es ruido. Así que lo que voy a hacer va a ser bajar un poquito la intensidad del primer plano y un poquito la saturación para que todo sea mucho más neutro. Y fíjate como ahora tenemos un primer plano súper neutro. En tercer lugar voy a trabajar el detalle del primer plano. Normalmente el primer plano de nuestra fotografía nocturna con vía láctea es donde más información vamos a tener ya que es la información de tierra, la información del suelo y es donde tenemos estructura. Para esto me voy a venir hasta la herramienta detalles y aquí nuevamente voy a pegar la máscara en la que estamos trabajando. Así que me vengo hasta acciones de la máscara, pegar. Y aquí tenemos la máscara ya pegada. Vamos a trabajar los detalles de este primer plano. Para esto voy a ampliar el primer plano de la imagen y lo que voy a hacer va a ser en primer lugar trabajar la nitidez. La nitidez le da un aspecto tridimensional muy interesante a nuestra fotografía, aunque tampoco podemos pasarnos. Tenemos que trabajarlo con cuidado. Yo lo voy a levantar hasta valores de 15, 16, 17 aproximadamente y ahora voy a levantar el detalle de los detalles pequeños. Con estos dos ajustes podemos conseguir levantar muy bien los detalles de la fotografía y conseguir un aspecto súper nítido. Fíjate las rocas estas, cómo nos muestran ahora un aspecto súper nítido, súper detallado, con un detalle muy finito que a mí personalmente me gusta mucho en mis fotografías. Como digo, es un ajuste que tenemos que hacer con mucho cuidado porque si no puede quedar sobre enfocado. Pero fíjate los picos estos de las montañas, cómo al realizar este ajuste se detallan muchísimo. Por aquí tenemos también algunas herramientas, como por ejemplo la herramienta de estructura, que también nos va a permitir levantar esos detalles del primer plano. De hecho podríamos probar a ver cómo queda. Bien, aquí tenemos la máscara pegada, así que vamos a ver cómo se aplica este ajuste. Normalmente este ajuste de estructura por inteligencia artificial nos va a dar un aspecto bastante tridimensional en la estructura. Fíjate cómo realmente no es que nos enfoque la fotografía, sino que nos da un aspecto bastante tridimensional. Levantando a valores de 11, 12, 13, fíjate cómo no conseguimos un enfoque como tal, sino que nos hace un contraste muy interesante en el primer plano. Y de momento esto es lo que hemos conseguido. Fíjate que el cielo no lo hemos tocado para nada, pero estamos trabajando ese primer plano que está quedando brutal. Y por último, el último ajuste que yo realizaría en el primer plano sería el ajuste de contraste. Para esto tenemos aquí la herramienta Supercontraste, que nos permite un contraste avanzado de la fotografía. Igualmente voy a pegar la máscara. Ahí la tengo. Este ajuste me permite contrastar altas luces, medios tonos y sombras de forma selectiva. Así que fíjate cómo puedo trabajar directamente sobre las sombras. Puedo trabajar directamente sobre los medios tonos. Igualmente dentro de cada uno de estos apartados puedo compensar hacia un lado y hacia otro. Más o menos así. Y para mí el primer plano y por lo tanto la fase 1 de este procesado ya estaría terminada. Vamos a pasar a la fase 2, que es trabajar el cielo de la fotografía. Una vez más me voy a ir hasta la herramienta de revelado para empezar a trabajar. Así que desde aquí voy a crear la máscara en la que quiero trabajar. ¿Cómo puedo crear esta máscara? Para mí la forma más sencilla sería crear exactamente la misma máscara que hemos creado antes. Pulsando aquí en máscara por inteligencia artificial nos sigue diciendo que estamos trabajando con montañas. Ahí tenemos exactamente la misma máscara que hemos creado antes, pero ahora desde aquí podemos decir invertir. Y ahí tenemos ya nuestra máscara creada. Ahí tenemos nuestra máscara del cielo tan sencillo como eso. Así que me vengo a ajustes y voy a empezar a trabajar en el cielo. Lo que necesito yo en este cielo es contraste, realce de color y realce de estructura. Vamos a ir viendo en las diferentes herramientas de iluminar neo cómo lo hago. Lo primero de todo voy a deslizar aquí en contraste inteligente y fíjate cómo empieza a aflorar esa vía láctea. Voy a trabajar un poco las altas luces, levantándolas ligeramente, un poquito de exposición y de momento ahí lo tendría. Voy a trabajar ahora un poco el color desde aquí, desde la parte de revelado. Voy a traerme ligeramente ese color del cielo hacia azul y voy a empezar ya a trabajar un poquito la saturación y la intensidad. Y fíjate sólo con estos ajustes que he realizado cómo ha cambiado la fotografía. Qué cambio más brutal que tenemos en la fotografía. Pero no lo vamos a dejar ahí. Lo que voy a hacer va a ser copiar esta máscara para seguir trabajando sobre ella. Otra herramienta súper potente que tiene iluminar neo es la mejora con inteligencia artificial tanto de la fotografía en general como del cielo. Vamos a utilizar ambas herramientas. Me vengo en primer lugar a la mejora con inteligencia artificial. Voy a pegar la máscara y desde aquí puedo tocar el acento de la fotografía. Fíjate cómo compensa luces y sombras. Ahí tendríamos ese ajuste realizado. Vamos a seguir. Nos venimos ahora hasta el apartado de color donde nuevamente voy a pegar la máscara. Ahí la tengo ya pegada y vamos a trabajar el color de la vía láctea y de la fotografía en general. En primer lugar yo siempre suelo tocar el deslizador de eliminar dominante de color porque aunque no tengamos una dominante de color clara fíjate cómo nos permite conseguir un tono mucho más neutro y en este caso también más contrastado. La vía láctea tiene unos tonos amarillentos o anaranjados que podemos realzar muy bien y eso es lo que voy a hacer desde aquí. Desde la sección de HSL voy a levantar la saturación de amarillos y naranjas. Como ves también tenemos algunas regiones magentosas o rojizas de las nebulosas para mí ya tienen suficiente color pero si te apetece también desde aquí podrías levantar un poquito la saturación de esas regiones e incluso levantar un poquito los rojos por si tienes alguna región de H alfa de hidrógeno alfa en tu imagen. A continuación lo que voy a hacer es realzar la estructura de todo el cielo y para esto me voy a ir a la herramienta de estructura por inteligencia artificial. Así que aquí deslizo, aplico la máscara y vamos a aplicar esta herramienta que fíjate cómo nos permite realzar la estructura de la imagen o de la sección de la imagen en la que estamos trabajando. En este caso es el cielo y fíjate cómo nos permite realzarla. Es impresionante cómo se empiezan a vislumbrar todas estas nubes de polvo que envuelven al centro galáctico. Y por último el último ajuste que yo aplicaría sobre el cielo sería el de super contraste. Aquí en profesionales aplico también la máscara con la que estamos trabajando y desde aquí desde ajustes hacemos exactamente igual que antes. Podemos trabajar las altas luces que en este caso yo no las voy a tocar porque quiero mantenerlas tal y como están pero podemos trabajar pues un poquito las sombras del cielo como puedes ver puedo conseguir un mayor contraste en el cielo y los medios tonos que como puedes ver me van a permitir un mayor contraste del centro galáctico que es donde tengo la mayor concentración de medios tonos. Y acabamos de terminar la fase número 2 y fíjate el cambio tan bestial que tenemos en nuestra fotografía. De hecho esta fotografía para muchos ya estaría terminada pero yo aún así voy a aplicar una tercera fase en mi flujo de trabajo de vía láctea con Luminar Neo. Me vuelvo a venir hasta revelado y ahora voy a crear una nueva máscara que en este caso voy a crear con un pincel. Simplemente saco un pincel al que le voy a bajar la intensidad bastante hasta 20. Le voy a mantener la suavidad y va a ser un pincel como vas a ver bastante grande con el que voy a pintar las partes más brillantes de la vía láctea que son estas zonas de aquí. Ahí tengo la máscara creada desde aquí la puedo ver ahí está la máscara que acabo de crear y ahora voy a hacer una serie de ajustes finos sobre el centro galáctico en sí por ejemplo. Voy a darle un poquito de exposición, voy a darle un poco de contraste y voy a saturar y a dar intensidad. Estos son ajustes muy sutiles porque como acabas de ver he utilizado un pincel para hacer esta selección con lo cual si yo por ejemplo aquí en exposición hago algo así pues evidentemente se va a quedar muy muy artificial pero con ajustes sutiles podemos conseguir todavía realzar más las estructuras. Voy a copiar esta máscara y ahora me voy a venir hasta la herramienta de estructura por inteligencia artificial donde voy a pegar la máscara y aquí todavía le voy a hacer un pequeño ajuste de estructura sobre el centro galáctico. Ahora me voy a venir hasta color donde voy a terminar de rematar el color de esa vía láctea. Vuelvo a pegar la máscara y desde aquí voy a saturar naranjas y amarillos. Y bien yo lo dejaría aquí en cuanto al procesado en estas tres fases aunque yo te recomiendo que investigues el programa y que juegues con él porque puede ser que te encuentres algunas sorpresas aplicando diferentes herramientas sobre tus procesados. Yo de hecho ya he terminado de trabajar estas tres fases para trabajar esta imagen con vía láctea y fíjate qué diferencia pero aún así voy a aplicar ahora una serie de ajustes generales sobre toda la fotografía ahora sí sin ningún tipo de máscara y estos ajustes son los que me van a permitir ese aspecto bucólico que me gusta en mis fotografías. Esto lo voy a conseguir con la herramienta místico que fíjate lo que me permite hacer me permite conseguir un aspecto súper interesante en la imagen y por último en brillo voy a aplicar un efecto Orton súper suave. Desde aquí si te fijas si nos pasamos podemos hacer cosas bastante extrañas con lo cual hay que tener bastante cuidado. Yo voy a utilizar aquí el brillo que es mucho más suave. Fíjate cómo permite generar un contraste entre el cielo en este caso más brillante con esa vía láctea y el primer plano más oscuro. Aquí quedaba la imagen menos contrastada y así consigo una imagen más contrastada con ese cielo en general con un contraste muy interesante. Desde aquí también podríamos aplicar un efecto Orton, un efecto Orton suave que podríamos trabajar desde aquí desde los deslizadores pero a mí me gusta mucho el acabado que me da la opción de brillo y con esto yo ya tendría esta fotografía terminada. Fíjate que han sido solamente unos minutos, trabajar varios deslizadores en tres secciones diferentes de la fotografía en esas tres fases y hemos pasado de esto una imagen ya de por sí buena donde ya teníamos mucha información a esto otro. Una fotografía súper impactante con una vía láctea súper potente en el cielo. Bueno como has visto Luminar Neo nos permite desarrollar un flujo de trabajo súper sencillo trabajando con máscaras en tres fases para conseguir revelados impresionantes de la vía láctea y como has visto las diferentes herramientas por inteligencia artificial no solamente nos permiten aplicar procesos rápidos y potentes en nuestra fotografía sino que nos permiten conseguir esas máscaras prácticamente perfectas con sólo un clic. ¿Te gustaría hacer lo mismo? Te recuerdo que aplicando el código promocional natural en tu compra te ahorras 10 euros. Y hasta aquí llega un domingo más el vídeo de natural portraits espero que esta información te haya servido y te haya ayudado nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós